Un grupo de científicos de la Universidad de Harvard en Estados Unidos ha desarrollado un nuevo tipo de músculo artificial que cuenta con cualidades que pueden revolucionar la robótica suave o blanda. El concepto de Soft Robotics, robótica suave o blanda, hace referencia a una nueva generación de robots fabricados con nuevos materiales y morfologías, especialmente pensados para ofrecer una interacción física segura y eficiente en entornos dinámicos y no estructurados. En esta categoría encontramos, por ejemplo, pinzas blandas, herramientas quirúrgicas laparoscópicas o androides con cuerpos completamente blandos, entre otras muchas alternativas. Los robots suaves tienen muchas ventajas, pero también presentan inconvenientes. Uno de los principales reside en que los músculos artificiales que los articulan, llamados actuadores, tienden a basarse en sistemas hidráulicos o neumáticos que tienen una respuesta lenta. Son difíciles de almacenar y requieren de mucha energía para funcionar. Para sustituir a estos actuadores poco eficientes, los investigadores de Harvard han desarrollado un elastómero dieléctrico, es decir un plástico flexible que es aislante o mal conductor de la electricidad, con un amplio rango de movimiento, que además no necesita componentes rígidos para funcionar. El nuevo músculo artificial ha sido construido a partir de una superposición de capas, muchas capas de elastómero y electrodo de nanotubos de carbono. Gracias a esta composición y estructura, sus propiedades mejoran las de otros elastómeros dieléctricos y eliminan las limitaciones que hasta ahora imponían estos componentes, la necesidad de alta tensión y el estiramiento previo. La actuación es uno de los retos más difíciles de la robótica, asesgura Robert Wood, coautor del estudio. La gran mayoría de los robots actuales se basan en motores rotatorios electromagnéticos convencionales. En los casos en los que no podemos utilizar este tipo de motores, por ejemplo en los robots suaves, hay pocas alternativas para el movimiento de alto rendimiento. Por ello, este músculo artificial flexible controlado mediante impulsos eléctricos acerca mucho el movimiento de los robots a rendimiento muscular, lo que abre el camino para el diseño de infinidad de aplicaciones en robótica suave.